¡Hola! Hace un tiempito recibí un mail de Google donde me invitaban a un evento en Nueva York. No me dijeron mucho, de hecho no me dijeron absolutamente nada. Lo único que sabía era que iban a haber youtubers de todo el mundo, los más grandes de todo el mundo. Me pasaron muchísimas cosas hermosas, me encontré con un montón de gente muy muy linda que quiero mucho. Y lo más importante es que aprendí un montón sobre esta maravillosa plataforma que es YouTube. Pero nada, mírenlo por ustedes mismos. Bueno, llegué al hotel. ¿Este es el baño? No, me encanta, me encanta la iluminación. Pero tiene una ahí, tiene una acá. No, 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 qué buena onda. Miren lo que encontré. Y esta es la habitación. Ay, cómo mi no se abre. Acá, acá, acá. Hola, Nueva York. ¿Qué es eso? No, 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 no. Dice mi nombre ahí. No, 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 no. La tenemos que abrir juntos. La quiero llevar a mi casa, esta almohada. Esto es como para entrar al evento. Hey, Rayan Hernández. Bienvenidos a Nueva York. Estamos prontos de escuchar tu voz. Vamos a continuar. Atentamente, corazoncito YouTube. Te amo, YouTube. Y acá te hice como todos los horarios. De todo. No Quiero comer Una caja de lápices Una máscara para la piel Eso lo voy a mirar bien después Y esto es un chocolate Si dice creator zoom, mira el chocolate Bullshit Son como malas palabras Acá dice un libro de coloreal para adultos Te amo Youtube Me van a echar de la tele Bueno, primer día Vamos a ver lo que es este evento Me estuve preparando Así que vamos a ver qué onda Tengo la tarjeta, tengo todo, ¿no? La llave, porque siempre se me pide ¿Qué es eso? ¡Burreadito! Ay, para, para, me tengo que ir ya ¿Pero qué es esto? Just for you, creator zoom ¡Diana, da, 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 da! ¡No! ¡No! ¡No, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡De los Simpsons! ¡No! Che, ya está, me morí ¡Listo, listo, ya está! Chicos, me morí Me, me, me quedo acá Me muero en Nueva York ¿Trivia game de los Simpsons? Nooo ¿Me morí en algún momento y estoy, estoy soñando? Google Nueva York ¡Hola! ¡Hola! Estamos esperando por la comida Tenemos mucha hambre Pero me estoy muriendo Yo no podía hablar Mirá que tengo que lina Estamos entrando en un ascensor gigante Para ir a la parte de la comida Yo me estoy muriendo No, no puedo más Hay como mesas Tomamos, por favor ¿Dónde me toca? No sé, me quiero sentar en cualquier lado Pero me quiero comer No A ver, vamos a ver ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es eso, ni qué es esto A ver, a ver, a ver Pero ya Pero quiero comer ¿Qué es esto? No sé Probalo, brad Dale, pruéba acá Debe ser una entrada igual José, pero quiero comer ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Sabes que eres ugly? ¡Sí! 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 ¡S accepte! de lo que le habia tocado a cada uno osea a mi me tocó con estos chicos de Inglaterra, Estados Unidos youtubers de un montón de partes del mundo y vamos a hacer, creo que vamos a hacer tacos y tenemos que competir a ver quien hace mejores platos entre todos los que estamos aca y estamos preparando esto y que estan comiendo y yo le dije lo que te piensas, nos trajamos en tucco ah hola hola que va pasar la vitrineira no se lana, skilateron de adena ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que vamos a ver ¿Qué? ¿De qué? Estamos en una fiesta en el penthouse El último día El evento Es increíble, es hermoso Chicos Homero de parranda Vinimos a un hotel En el taxi después de la fiesta Y... para para Y... no, como no entendemos La mierda, él es de Australia Sí, espérate, estamos en el mal hotel Estamos en el hotel standard Y tenemos que ir al hotel standard Así que estamos en el mal lugar Sí, tenemos que ir a un taxi Nos equivocamos de hotel Pero no nos equivocamos, el taxista lo trajo mal Perdidos en Nueva York Bueno, o sea Argentina, México En Australia Nos cagaron a pedo Porque estamos gritando En un hotel Que no es el nuestro Nos tenemos que ir Che ¡Suscríbete! 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 Y ahora tenemos que tomar otro taxi Y acá los taxis tienen como doble cosa ¿Dónde está? No sé ¿La puerta? La cosa Sí Gracias Bueno, tengo que pasar todo Te, 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 te... ¿Qué diablos? ¡Ah! Ella intenta... Ella está tratando... Tú... Tú... ¡Naga! ¡Uy! Ya se ve lo que está todo Ah, ya... Ponele que entendemos lo que dice la chica, ¿no? ¡Guachi, guachi, guachi! ¡Guachi, guachi, guachi! Bueno, llegamos al hotel que tenemos que llegar Hay un chico vomitando, pero no sé en qué país es, pero está vomitando Para este taxi de la parte atras, porque tiene un montón de partes Ah, sale del medio Ay, Dios Está todo vomitado, estoy tratando de esquivarlo y tal Thank you, bye We made it Pero le hicimos Oh, my, Dios I'm sorry But I let you down There's another day, sorry now I'm sorry Yeah I'm sorry